hola cómo están les saluda coca hoy vamos a ver un tutorial de lo que son las llaves estas llaves que todos los personajes tienen para que se puedan liberar bien fácilmente comenzamos con estas llaves de aquí que son las llaves normales que todos los personajes tienen como podemos ver la llave que hace aquí levanta la mano derecha esta no tenemos que liberar con triángulo entonces probamos triángulo nuevamente triángulo otra vez triángulo y si nos podemos liberar de esta llave vamos a estar subiendo tutoriales con perique pueden hacer cualquier pregunta avanzamos con la otra esta llave de king levanta la mano izquierda para liberarnos de esta llave tenemos que presionar lo que es cuadro vamos a probar cuadro nuevamente cuadro cuadro otra vez cuadro se requiere bastante de práctica ya con esto finalizamos y pasamos a la otra con esta llave tenemos que hacer la combinación de cuadro triángulo como podemos ver king abre las manos son juntas entonces nos tenemos que liberar con dos botones vamos otra vez dos 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 nuevamente y con esto finalizamos cualquier duda o pregunta estamos con perique y estamos subiendo videos con lo que ustedes quieran saludos y se cuidan y y Gracias.